No, porque esta tarde ni siquiera hablaba, esa mañana ni siquiera hablaba, porque son aringos, eres malandro de radio, gafo, estamos claros donde te matamos, mamá huevo, broma de esportismo y no de tu madre. Producciones Gendymar, la original. Somos, 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 la diferencia total. Mixeando, DJ Alfonso, el Insuperable. Estuvimos aquí, aquí nos quedamos, DJ Alexander. Estamos aquí, el maquiavélico, hasta el fin. Estuvimos aquí, aquí nos quedamos. Estamos aquí, hasta el fin. Estuvimos aquí, aquí nos quedamos. Estamos aquí, hasta el fin. Estamos aquí, estuvimos aquí. Producción es Richard Coa. DJ Alexander. DJ Alfonso, el Insuperable. Producción es Gendymar, la original. Producción es Cheo Fine. Es que soy espectacular, soy de Chandelos, raperos, malatros, marcianos. Es que es Ricardo Madera, alias Marihuanos, dueño del flow hispano. No me tutees, hermano, porque te puedo tirar piso de una sola mano. Es curta parroquiano. Yo fui criado en un planeta llamado Bundano, un sitio muy lejano. Creador del concepto de la palabra villano. Gua, la piando vida grano. Yo soy uno de los grandotes, no compito con enanos. Miniaturas, criaturas, se ahogan en mis pantanos. Partituras de la altura de un actor venezolano. Si mi jeva lo quisiera, este año nos casamos. Gua, el mejor en este gramo. Si me quieres, yo te quiero. Y si me amas, te amo. Y esto va con pereceos, sultaneos y consultanos. De parte de Cidilino, ya tú sabes, parroquiano, gua. Bueno, ya llegué. Oye. Ya llegué. Por eso es que por el porro yo me paso tu apellido. Con el mío estoy dispuesto a causar un estallido. Un motivo negativo es cautivo al positivo. No se puede llamar a mí, ya jamás es definitivo. 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 Producciones Cheno Fine. Definitivo. 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 Tu página me te queda. Definitivo. Definitivo. Producciones Handy Mar. La original. Por eso es que por el porro yo me paso tu apellido. Con el mío estoy dispuesto a causar un estallido. Un motivo negativo es cautivo al positivo. No se puede llamar a mí, ya jamás es definitivo. Definitivo. DJ Alfonso, el insuperable. Definitivo. DJ Alexander. Definitivo. 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 DJ Alexander. El maquiavélico. Un buen espectáculo. Donde me pare. Que te quede claro. Usted. Llega a este nivel. Panamón, pa' que mo' nunca hablarnos de amor, y aman alejarnos mejor. Me llamo cuando quieras, calor, que será mejor que el anterior. Disfruta verte ropa interior. Así que tú te vengas, tú estás desengol. Quiero decirle a mi lalipop, pop, pop. Si me vete loco, se chupa, pop, pop, pop. Si mo' a ella va a adicionar. Pa' tu no' viva una pistola que se plop, plop, plop. Quiero decirle a mi lalipop. Pa' que ella le chupa, pop, pop, se mo' a eso ya va a adicionar. Pa' tu no' viva una pistola que se plop, 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 plop. Yo se lo metí, biche. Tanto bicho que hasta la un biche. No quería la leche y yo la búca de leche. Ella quería un polpillo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Tanto bicho, mi mamá, que hasta la un biche. No quería la leche y yo la búca de leche. Ella quería un polpillo como siete leches. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Quiero una matemática sin entender. Te le sumo a ella, quiero hasta el otro nivel. Dale, ven aquí, que te quiero ver. ¿Dónde encuentro más que te voy a romper? Tengo ganas de ti y te quiero comer. Te tengo muerto con tu chanel. Sigue la de mi lalipop. Tin Maniático. Tin Maniático. N部族. Producción es Geofine. Producción es Candy Mar. La Original. DJ Alfonso el Insuperable Memes Mix, tu página minitequera Alfonso el Insuperable La página oficial de los mejores DJs DJ Alexander Cada vez que se cruzan nuestras miradas Toco el cielo Siento frío como si tocará hielo Alma y cuerpo se separan y vuelo No sé qué hacer cada vez que en tus ojos me pierdo No puedo entender cómo es que mi causa se semeja Producciones Gendymar La original DJ Alfonso el Insuperable El Insuperable El Insuperable El Insuperable El Insuperable El Insuperable Sé que me enredo en tus ojos de luna y toda tu miel No supe cómo parar, fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me rogaba de tu amar Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener que ir Producciones Gendymar, la original DJ Alexander DJ Alfonso, el insuperable Producciones Cheo Fine Memes Mix, tu página minitequera Albert Producciones La página oficial de los DJ Producciones Albert Mi vista es distinta Es muy triste y contamina, quiero dejar de creer Estarme sola y no ver, me siento cada vez menos viva Derrotada y confundida, sin saber qué hacer No logro entender, que aunque aquí todo está muy bien Mi mente no deja de correr Que todo pasa, que la vida de repente me alcanza, que estoy cansada Mi mente necesita de calma, que todo cambia Mi mundo siente que se va a acabar, porque esto ataca En silencio parezco doblar DJ Alexander Producciones Cheo Fine Producciones Gendy Mar La Original Producciones Gendy Mar 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 DJ Alfonso El Insuperable Producciones Gendy Mar La Original Que Somos Bandidos Memes Mix Memes Mix Tu Página Mini Tejera Team Maniático Producciones Cheo Fine Albert Producciones La Página Oficial de los DJs Producciones Gendy Mar Producciones Gendy Mar La Original DJ Alexander DJ Alexander Petimy Mar Tampoco 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 Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros Porque somos bandidos